Que ayer también fue una jornada clave porque quien prestó testimonio fue el testigo clave justamente en esta segunda jornada de juicio contra Julieta Silva por la muerte de Genaro Fortunato y quedó marcada por esta declaración del Cuidacoches que fue el único que vio como la acusada arrolló a su novio en la madrugada del 9 de septiembre del año pasado en San Rafael. Cerca de las 20.30 ayer Ariel Oscar Aksenen se sentó en el centro de la sala, comenzó a brindar su versión de los hechos dijo que tuvo contacto con Silva y con Fortunato cuando salieron del boliche y se dirigieron hacia el auto allí les preguntó si se iban, ella no respondió, él le dijo que los acompañara a si le pagaban después vio a Genaro fuera del vehículo y a Julieta en el interior, en el asiento del conductor relató también que el joven golpeaba la ventanilla, que ella la bajó, que discutieron durante algunos minutos y después el rugby se apartó, siguiendo el relato Silva aceleró el vehículo, hizo una U para volver y en ese tramo Genaro dio unos trancos y cayó al piso, esto textual de palabras del Cuidacoche mientras intentaba levantarse Silva le pasó por arriba Aksenen indicó que le hizo señas a la acusada, le gritaba que parara cuando ella frenó, el trapito se fue corriendo hasta el auto, le dijo atropellaste al pibe y bueno, Silva ahí entra en un estado de nervios, de ansiedad e incluso dijo que la escuchó hablar con alguien y que se había mandado uno palabras, bueno, insultando un poquito más, ¿no? Claro Yo 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 Gracias.